Música Bueno, yo me llamo Rai Japanis, soy estudiante quiropráctico de cuarto año y tengo la gran suerte de estar aquí con Audrey, ya no, y con Stephanie Lardin que las dos me han elegido a mí para acompañarlas hoy en hacer la charla con ellas entonces estoy muy agradecido por ello y por vosotros de estar aquí, perdón Ahora se oye, ¿verdad? Vale, perdón Ok, de nuevo, porque estoy muy agradecido de estar aquí con vosotros y especialmente con estas dos chicas, con Audrey y con Stephanie que ellas son del quinto año de quiropráctica, están en su último año de carrera que ya tienen mucha experiencia y yo estoy en cuarto año tengo un añito menos de experiencia que ellas pero me han escogido aquí para estar con ellas, ¿vale? Eso espero Bueno, vamos a dar comienzo a esto Nosotros estudiamos en Barcelona College of Hieropractic Estudiamos durante cinco años, ¿ok? Es una disciplina de salud Es la quiropráctica que nosotros nos centramos más que nada en el cuidado de su columna vertebral ¿Vale? Entonces, la quiropráctica ¿Qué es? Quiro es manos y práctica es trabajo Nosotros más que nada trabajamos con nuestras manos ¿Ok? Y aquí se dedica nuestra profesión Es una profesión de salud que Más que nada nosotros nos centramos en la prevención ¿Vale? Y en el cuidado y en tratamiento de las subluxaciones vertebrales ¿Vale? Entonces, trabajamos la columna vertebral Y más que nada, el sistema nervioso Siguiente presentación, por favor Entonces, ¿en qué consiste el sistema nervioso? ¿Vale? Consiste en el cerebro En la médula espinal Y en los nervios periféricos ¿Vale? Entonces, el cerebro está dentro de nuestro cráneo ¿Vale? Protegido por la cabeza Y nuestra médula espinal, ¿para qué está protegida? ¿Alguien lo sabe? Por la columna, exactamente Entonces, nosotros cuidamos de la columna Entonces, vamos a cuidar del sistema nervioso A través de la columna vertebral Vamos a cuidar del cerebro A través de la columna vertebral Y los nervios periféricos A través de la columna vertebral ¿Vale? ¿Por qué? Porque la función ¿Vale? Del sistema nervioso Es la de controlar cada una de las células de nuestro cuerpo Cada una de las células Cada uno de nuestros órganos Y cada uno de nuestros tejidos Quiere decir, cada uno de nuestros músculos ¿Vale? Entonces, siguiente presentación, por favor Vale, entonces yo, sin más preámbulos Voy a pasar la palabra a Estefaní Y que nos va a explicar Un poquito más en detalle En qué es lo que analizamos Y de qué se trata nuestra profesión Hola, buenas tardes Entonces, ¿qué analizamos? Analizamos las subluxaciones vertebrales Lo que ha dicho Raja, entonces Esas son las interferencias que se producen en el sistema nervioso ¿Vale? Eso quiere decir que es una vértebra que no se mueve bien ¿Vale? Que está bloqueada Y esta articulación va a crear una interferencia en la raíz nerviosa Que sale de... entre cada vértebra ¿Vale? Entonces, lo vemos aquí en la izquierda Es normal Y a la derecha de la subluxación Cuando esta raíz nerviosa está afectada ¿Qué quiere decir? Cuando está afectada La información No puede fluir bien Así que la información no puede fluir bien Desde el cerebro hasta las células ¿Vale? Entonces Va a resultar en una disfunción celular Muscular Del órgano De la glándula Y de los téridos ¿Vale? Sí, entonces Después aparecen los síntomas El dolor Todo eso ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos para corregir estas subluxaciones? Hacemos el ajuste quiropráctico Que es un resto manual Y entonces el ajuste Tiene como objetivo de restablecer esta movilidad De esta vértebra que no se mueve bien Entonces que está interferiendo con el sistema nervioso Y para liberar el sistema nervioso ¿Por qué tenemos subluxaciones? Pues las subluxaciones vienen del estrés Hoy en día tenemos mucho estrés en nuestra vida Y hay tres tipos de estrés Hay el químico, el físico y el emocional El químico son el tabaco El consumo de alcohol La polución, por ejemplo Aquí como vivimos en Barcelona Lo conocemos La malnutrición El uso de medicamentos también El segundo estrés El estrés físico Y puede ser Pues trauma También cuando nacimos con el parto Ya tenemos trauma del parto Y la tercera es la emocional Es la que no conocemos muy bien Pero que es más importante Porque a lo largo de la vida Tenemos traumas emocionales de la vida Emociones Y nosotros ajustamos a vértebras Y que ayudan a liberar esas emociones Emociones que son bloqueadas ¿Por qué tenemos subluxaciones? Nuestro cuerpo es tan inteligente Que tiene una inteligencia innata En cada uno de nosotros Y normalmente Esos estrés Pues los superamos Porque estamos muy fuertes Y el cuerpo se adapta Pero a partir de un punto El cuerpo ya no se adapta Y cree interferencias nerviosas Para compensar ¿En qué ayudamos y a quién? Pues primero Ayudamos a Quien tiene una columna vertebral Es decir De cuando nacéis Hasta los cien Cien años ¿Qué cuentan nuestros pacientes? Nuestros pacientes dicen que Tenemos menos dolor Tenemos No tenemos síntomas aún Y es más allá del dolor Es mejorar la calidad de vida Sentirse mejor con sí mismo Es el bienestar La felicidad Menos estrés Más energía Más energía El trabajo Con la familia Mejor sueño Ayuda con la digestión Y también Se puede quitar la medicación Con la quiropráctica ¿Cuánto, cuánto, dónde y cómo? Pues en nuestro centro quiropráctico El BCC centro quiropráctico Está en el barrio de Saria Somos ahí Somos ahí todos los lunes Hasta los jueves De las 13 a las 8 y media Y pues para vosotros La primera visita son 11 euros El ajuste son 7,50 euros Muchas gracias Gracias.